¡Buenos días! Día número 20 sobreviviendo durante 30 días en una isla remota del planeta utilizando únicamente lo que hay en ella. ¡Día 20, amigos! ¡Ya solo quedan 10 días! ¡Let's go! Como veis ya estamos en la recha final y echaré mucho de menos a esta isla. ¡Una mierda! Como sabéis, el día de ayer fue muy duro porque un vendaval nos voló la casa y tuvimos que estar todo el día reconstruyéndola de nuevo, pero bueno, al menos lo conseguimos, volvemos a estar como estábamos. Eso no está mal, a veces. Y como estos días estamos bastante bien en cuanto a comida, el día de hoy nos vamos a centrar en el perro. Ahora os explico exactamente el objetivo del día. Pero antes, como cada mañana, vayamos con la rutina mañanera. En primer lugar fuimos a darnos un bañito refrescante como ayer y antes de ayer y todos los días después fuimos a desayunar un par de cocos y algunos grillos como complemento proteico. Y por último fuimos a rezar a nuestro dios de la isla, Kimborum, para que nos diese suerte en la pesca y caza de hoy. Como veis, seguramente mañana ninguno de nosotros ya tenga dientes porque no sé cuántos días llevamos sin lavarnoslos. Pero bueno, lo importante es sobrevivir, no como lleguemos a España. Así que antes de ir con el objetivo del día, vayamos a probar algunos tips que nos habéis puesto en comentarios. Y hoy vamos a probar el tip de el lón. Si hay hormigas en la isla, agarrarlas con la mano y restregarlas por todo el cuerpo como un antimosquitos. A ver, os voy a explicar una cosa. Las hormigas de esta isla no son como las de España o las de cualquier otro país. Son unas hormigas rojas que te muerden como si te quisiesen asesinar. Entonces, bueno, seguramente nos piquen más que los propios mosquitos que vamos a intentar ahuyentar. Pero bueno, probemos ese tip. Aquí, como veis, están todas las hormigas rojas. ¿Alguien quiere probar? No. Yo no sé en qué momento nos hemos metido en la casa de la hormiga. Vale, a ver, literalmente la definición era coger este puñado y restregárselo. Pero es que tú metes el dedo aquí y te destruyen. Pero bueno, vamos allá. Vale, tenemos zumo de hormiga. Y ahora me lo restriego por el cuerpo, se supone. Tiene pinta de ser cero efectivo, bro. A ver, yo qué sé. Por ejemplo, por aquí hormigas. Crema de hormigas para que no me piquen en la cara. Ahí está. No sé, chicos, yo creo que es tip inválido. Pero bueno, igual a la noche os digo, wow, hoy no me ha picado ningún mosquito. Y ahora, amigos, vayamos con el objetivo del día. Y es que el objetivo de hoy, digamos que es algo que sabemos desde prácticamente el primer día. Pero como tal, no lo hemos conseguido aún. Hemos estado avanzando en un montón de cosas y lo hemos dejado pasar. Entonces creo que es el punto perfecto para lograr hacer esto. Que va a ser, básicamente, domesticar al perro que hay en la isla. Sí, hay un perro que, por cierto, no tiene nombre. Poner en comentarios nombres y elegiremos el más votado. Y es que con este perro ya nos hemos encontrado varias veces. Le hemos llegado a tocar algunos, pero no está domesticado como tal. Entonces, molaría que viniese con nosotros, que nos ayudase a cazar. ¿A quién no le gustaba domesticar perros en Minecraft? A ti también, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. De mientras, Ruby y Hoppa irán a pescar, porque necesitamos cenar algo esta noche. Y Krufi se irá en busca de frutas. Que, bueno, se ha convertido en el frutero de la isla. Así que veamos qué podemos hacer. Lo más duro de sobrevivir en una isla es el tiempo que pierdes intentando conseguir el alimento de cada día. Entonces, para ello, como sabéis, siempre nos dividimos. Así que mientras Krufi se encargaba de buscar un montón de plátanos en la selva, Ruby y Hoppa iban a intentar pescar. Aunque el mar estaba muy revuelto y iba a ser muy difícil. Y mientras tanto, yo me encargaba de intentar encontrar al perro que vive en la isla para domarlo, como os había dicho antes. Pero creedme, es más difícil de lo que parece. Vale, pues a Hoppa y a mí nos toca ir a pescar para tener cena para esta noche. Pero antes, vamos a ir a por unos cuantos ermitaños para usarlo de cebo. Bueno, amigos, pues yo voy a buscar al perro por esta zona porque siempre suele aparecer como por allí al fondo. A ver si lo consigo antes de que se haga de noche. No vaya a ser que por la noche me vea y piense que soy un cangrejo. Y bueno. Por cierto, la botella de plástico con la que pescábamos estos días se rompió. Y como veis, pues bueno, hemos tenido que cambiar la botella por un trozo de corcho. Pero bueno, yo creo que también servirá. Un día más viniendo a recolectar plátanos. Creo que ya me voy a hacer una casa por aquí y me mudaré. Abandonaré la anterior caseta y me mudaré con los monos y los plátanos. Aunque hoy voy a intentar conseguir alguna fruta que no sea solo plátano. Ya que los plátanos están bien y están muy buenos. Pero de vez en cuando comer algo diferente no vendría mal. Ya veis, pobre, aquí hay un montón por la cara, madre mía. El spawn de ermitaña. Dos para adentro. Que nos los llevamos directos para la pesca. Chicos, creo que hoy el mono se me ha adelantado. Ya que solo encuentro pelas de plátano de momento. Voy a seguir buscando. A ver si hay suerte, pero pinta bastante raro. Vale, pues gente, empezamos la aventura de hoy en el día de la pesca. Veremos a ver si conseguimos sacar unos cuantos peces del agua. Y así se me dé una buena cena para hoy. Y hoy tampoco he visto al mono. Como sabéis, ayer tampoco vimos al mono. Vine exactamente al mismo sitio que vengo todos los días. Ya que hay muchísimos plátanos por aquí. Pero hace más de dos días que no veo al mono. Y eso me preocupa, pero a la vez me alegra. Ya que nos deja todos los plátanos para nosotros. Vale, pues ya tenemos por aquí lo que viene siendo el anzuelo. Así que solamente queda lanzarlo. Lanzamos el anzuelo. Y ahora simplemente queda esperar. Primer plátano lleno de potasio del día de hoy. Parece que hoy el mono no se nos ha adelantado y vamos a poder coger bastantes. La verdad es que por ahora llevamos ya un buen rato y aún no ha picado nada. Pero bueno, toca ahora seguir esperando. ¡Otro plátano más! Vale, chavales, estoy muy rayado. No sé cuánto rato llevamos aquí Joppa y yo, pero no pica nada. Bueno, antes me han robado un anzuelo. Ahora directamente no están picando. O sea, no sé si se aprecia, pero hay bastante corriente. Y eso también hace que no se hunda tanto el cebo. Y por lo tanto es más difícil de pescar. Hay bastante gola. Por cierto, esto que queda entre vosotros y yo, tengo mucho hambre y me voy a comer este plátano. O sea, que no le digáis nada a los demás, que si no me van a echar la bronca. Para variar un poquito, chicos, mirad lo que he encontrado. Y es coco de estos que tiene rama. Y dentro tiene como una especie de algodón de azúcar que está muy bueno. Así que me lo voy a llevar. Así comemos algo diferente aparte de plátanos. Tengo muchas ganas de volver, bro. Yo creo que tengo muchas ganas de volver porque me estoy sintiendo fatal. Llevamos aquí un rato pescando para nada. Cayó la noche en la selva y no había ni rastro del perro. Yo estaba a punto de tirar la toalla y había perdido casi todas las esperanzas en poder domar al perro el día de hoy. Pero justo en el último momento, con los últimos rayos de sol del atardecer y los pájaros mudando de la isla de enfrente a la nuestra para pasar la noche, ahí estaba él. Era el perro. En la playa. Tan tranquilo. Viendo cómo terminaba de caer el sol. Y creo que no había mejor momento para intentarlo. Así que ahí entraba yo en acción. ¡Wow, amigos! Había perdido todas las esperanzas de hoy. Pero justo cuando han venido los pájaros de la otra isla de enfrente, aquí está el perro. Me está mirando. Y no sé qué hacer. La verdad es que estoy solo y me da miedo que me ataque, chicos. ¡Ey! ¡Oh! Me está mirando. Vienen un montón de pájaros otra vez. ¡Oh, shit! ¡Uf! Ha intentado cazar un pájaro. ¿Te imaginas que su fuente de alimento son los pájaros que vuelan migratoriamente cada día a las 8 de la tarde? ¡Ey! ¡Perrito! ¡Oh, oh! Viene. ¡Hola, campeón! No estoy yendo con la cámara, chicos, porque siempre que voy con la cámara, como es tan grande, sale corriendo. Ya lo habéis visto en otros vlogs. ¡Hostia! ¡Mierda! No sé qué está pasando. Se acaban de hundir allí, Hoppa y Ruby. Creo que se acaban de hundir Hoppa y Ruby allí. No entiendo muy bien por qué. ¡Nos acabamos de hundir! ¡Es bueno, Fraos! ¡Porque se va! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, yo voy a seguir intentando hablar a este perro que no me hace caso. ¡Chicos! ¿Estáis bien? ¿Necesitáis ayuda? Vale, creo que están un poco en apuros, ¿verdad? No sé por qué me da que se les ha hundido el barco. Chicos, ¿os viene otra ola por detrás? Sí, Ruby, ¿otra ola? No sé por qué está intentando como pescar en el agua, ¿no? Bueno, nosotros sigamos a lo nuestro. ¡Hola, perrito! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, campeón? ¿Cómo va todo? ¡Ey! Chicos, estoy acariciando al perro. ¡Mira! ¿Quieres coger esta piedra, perrito? ¡Mira! 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 Vale. No le gustan las piedras. ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡Viene a por mí! ¡No voy a hacerte nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Wow! ¡Wow! No sabe yo creo que ni cómo reaccionar. Bueno, está viendo como literalmente Ruby Hoppa ha naufragado. Chicos, la ola, cuidado. ¡Oh! Se los ha comido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiere jugar! ¿Quiere que le rasque la panza? No lo sé. ¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón! ¡Hola, campeón! ¡Oh! Literalmente me siento domesticando un perro en Minecraft mientras mis amigos acaban de naufragar en el océano. La vida es maravillosa. No había sido tan fácil como domar un perro en el Minecraft, pero ahí estaba yo, acariciándole y sintiendo como si fuese mi perro de toda la vida. Creo que va a ser muy difícil decir que hemos conseguido domar a este perro. De hecho, creo que nunca lo conseguiremos porque él es salvaje y él vive en la isla. Pero sí que podía decir que me había hecho su amigo. De hecho, se había pasado de confianzas. ¡Ey, perrito! ¡No! ¡Eso es mi chancla! ¡Eso es mi chancla, perrito! ¡No te lleves mi chancla, por favor! ¡Gracias! ¡Esto se está descontrolando! ¡No, no, no, perrito! ¡No quiero hacerte nada! ¡No! ¡No, perrito! ¡No! Y esto es la vida, amigos. Un perro, tus amigos naufragando y un bonito atardecer. ¿Hace con el perro? Bueno, una pequeña larga historia. ¿Has tocado? Sí, sí, se puede tocar. Pero acercaros con cuidado, con cuidado, con cuidado. No hace nada. Con cuidado. ¿Hace algo? No, no hace nada. Es muy bueno. Yo le llegué a tocar un día, ¿te acuerdas? Sí. Yo no lo había tocado todavía. Pero tener cuidado porque, mirad, o sea, reacciona como si no esté acostumbrado, ¿sabéis? Tiene la cola hacia abajo. Sí, tiene la cola hacia abajo, o sea, no está como súper feliz. Es buena gente, ¿eh? Es como raro para él, ¿sabéis? ¡Guau! Bueno, pues nunca pensé llegar a decir esto, pero día 20 completado, con buenas y malas cosas. Pero antes de hacer recopilación voy a echar estas hojas que probamos en un tip que si las echas en la fogata echan un humo que ahuyentan a los mosquitos y aquel día funcionó. Y bueno, básicamente, hoy por fin hemos corroborado al 100% que podemos hacernos amigos del perro. Yo le he acariciado. O sea, más o menos está domesticado, juega contigo. El problema es que no nos sigue mucho, en plan, él está a su bola. A ver, entended que vive en la isla, entonces, en plan, no viene con nosotros. Pero bueno, cuando le encontramos, él se acerca y ya todo good. Pero bueno, el que esté aquí durmiendo con nosotros, pues no tiene pinta de que vaya a ser posible. La verdad, en las películas sí, pero en la realidad no. Lamentablemente, hoy Rubi y Jopa han naufragado. Hoy ha habido bastante mala suerte. Aparte de no pescar, había demasiadas olas y una ola nos ha tirado a Rubi a mí del tirón. Por ahora la barca en principio está todo bien. Encima le hemos quitado el agua después y todo. O sea que en principio todo bien. Vale, menos mal. Recordad que estuve cuatro días para conseguir arreglar esa barca. Lo bueno es que Krufi ha conseguido bastante fruta, ha conseguido el coco ese que tiene fruta por dentro. Tenemos un montón de plátanos y en ese aspecto guay no hemos tenido que recurrir a los cangrejos desde hace bastantes días, la verdad. Que estaba ya de comer cangrejos hasta las narices. Pero bueno, no nos podemos relajar porque pese a que todo vaya muy bien, aquí un mínimo fallo te deja en la mierda de nuevo. Y nos gustaría ir a explorar mañana una nueva isla que hemos divisado a la derecha, que es cinco veces esta. Y puede tener cosas increíbles, pero está mucho más lejos y el viaje en el bote es mucho más peligroso. Porque si se nos naufraga, como le ha pasado hoy a Rubi y a Jopa, literalmente quedaríamos varados en el océano sin poder volver. Porque ya os digo yo que nadando no llegamos. Entonces es peligroso, pero seguramente mañana lo intentaremos. Así que estad muy atentos y antes de ir a dormir para coger muchas energías, vayamos a por ese objeto diario sorpresa del día de hoy. Y como cada noche, llegaba el momento de ir a recoger nuestro objeto sorpresa del día de hoy. Que ya sabéis que lo recibimos si superáis la meta de likes del vídeo anterior. En este vídeo van a ser 180.000 likes. Así que darle a like, por favor, hermanos. ¡Wow! Hoy trae algo gigante, hermano. ¿Qué? ¿What? Buenas chicos. Os traigo un objeto que solo vais a poder ver. ¿Por qué? Para conseguirlo vais a necesitar 250.000 likes. No me lo puedo creer, pero esto es enorme de estapar. ¿Qué es esta? ¡Hostia! ¡Dios! Es un arpón, chicos. ¡Dios! Esto lo he visto en un montón de vídeos de pescadores. Con esto pescamos 100%, ¿eh? ¡Wow! 250.000 likes y ¿cuándo nos lo das? Pues cuando lleguéis a 250.000. Vale, o sea que si llegamos hoy nos lo dan mañana. Efectivamente. ¡Wow! Chavales, más que nunca, por favor. Necesitamos esto. ¡Lol! Ok. ¡Darle like! ¡Coño! ¡Darle like! Pues gracias por nada, supongo. ¡Nada! Chao. Buenas noches. Con ese arpón no volvemos a pasar hambre de peces. Voy a pescar un tiburón. Que huele pech a algo. ¿Qué pasa, bro? Huele pech a menta lo que me has tirado. No, que es resina del árbol. ¡Hostia, lo que tenías en el brazo! Sí, mira, huele, huele. ¡Qué asco! Huele pech a menta, Jai. Digo, que me has tirado. A lo de ver, ¿eh? Bueno, chavales. ¡Nos vamos a dormir! Espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. No olvidéis dejar un tip de supervivencia abajo en los comentarios. Y nos vemos mañana, a no ser que nos coman los mosquitos esta noche. ¡Chao! ¡Chao!